Ante ustedes, Maite Delgado. Ante ustedes, Maite Delgado. Ante ustedes, Maite Delgado. Ante ustedes, Maite Delgado. ¡Bravo, muchachos! Y es que de verdad, amigos, una vez más, Benevisión se enorgullece en presentarles este evento. Este evento único, un evento récord de la belleza venezolana. La elección de nuestro Miss Venezuela, de la que definitivamente nos sentimos muy, muy, muy orgullosos. Este escenario ha sido lugar para innumerables y emocionantísimos reencuentros como el que acabamos de vivir. Estas dos jovencitas, hace 15 años, eran unas niñitas y las disfrutábamos a través del Club de los Tigritos. Hoy, 15 años más tarde, convertidas en unas hermosas mujeres, grandes cantantes, estupendas actrices y grandes bailarinas, se unen en un escenario para darnos este estupendo opening. ¡Guanda y Yalimar! Y ahora sí, quiero que toda Venezuela escuche esas barras, porque son ustedes los que hacen vibrar el corazón de estas 20 participantes. Una de ellas será esta noche, Miss Venezuela 2009. Y yo no creo que nadie tenga dudas, este, este es el país más bello del mundo y esta, la noche más linda, gracias a la magia de nuestro productor general, Joaquín Riviera. Bueno amigos, hablando de amigos, llegó el momento de comenzar a recibir a los amigos. Voy a presentarles a un gran compañero, súper querido por todos ustedes, ya que es ese mágico y carismático hombre que pone toda su energía en Super Sábado Sensacional. Este año nos sorprendió diciendo que su vida no es tan sensacional. Yo honestamente no lo creo. Por seis años consecutivos me honra en recibir en este escenario al señor Daniel Sarkos. En este momento Venezuela se convierte en una sola para decirles muy buenas noches a todo el mundo. Así se vive y se aplaude en Venezuela. Hoy es una noche especial como es especial cada noche para Venevisión y para el Miss Venezuela. Pero hoy nos sentimos más orgullosos que nunca de convertirnos en la excusa perfecta, en el motivo perfecto para que toda la familia venezolana se una sin distingo frente a la pantalla de Venevisión a disfrutar de la bandera de la televisión venezolana en el mundo, del Miss Venezuela. Hoy no hay palabras para describir la emoción que surge desde este escenario. Es un grato honor saber que toda Venezuela, una vez más, y como lo ha demostrado a lo largo de muchos años, confirma ante el mundo lo que hoy se hace aquí. Es la mayor muestra de trabajo de un equipo élite que solo la familia de Venevisión, la organización Miss Venezuela y la organización Cisneros puede tener. Yo tengo muchísimos motivos para estar contento el día de hoy, pero uno de los motivos que más me llena de orgullo es poder compartir toda esta noche con uno de los seres humanos más generosos y uno de los profesionales más maravillosos con las cuales he compartido. ¡Maite Delgado! Gracias, mi amor. Siempre es un gusto. Ya me estoy acostumbrando a compartir los escenarios contigo, pero esta noche juntos vamos a darle la bienvenida a un venezolano ejemplar. Es un venezolano extraordinario, que además es heredero de una gran riqueza cultural, ya que su familia son bastiones de la cultura en nuestro país. Es un extraordinario venezolano que desde los 17 años se ha convertido prácticamente en un joven revelación del mundo de la cultura. Yo debo contarles quizá una intimidad, pero la quiero compartir con ustedes. Comparto con el personaje que vamos a presentar a continuación varias cosas en común. El oficio y una amistad entrañable a prueba de años. Muchas veces, muchas veces jugamos, jugamos juntos a que esto podía pasar. Y honestamente, esta noche les digo que con el corazón en la mano, yo nunca pensé que ese sueño se me iba a hacer realidad. Y esta noche se va a hacer real. Escritor, guionista, su gran novela Villa Diamante lo convirtió en finaliza del Premio Planeta en el año 2007. Y ahora nos dice que de repente fue ayer. Esta noche, nos honramos en recibir en el escenario del Miss Venezuela 2009 a nuestro buen amigo, Boris Isaguirre. ¡Por favor! Creo que la canción decía, yo estoy que podría volar, y es verdad, estoy que podría volar de estar aquí con vosotros. Quiero compartir con todas y todos vosotros la alegría que siento y el orgullo de volver a tocar tierra venezolana y qué mejor manera de hacerlo sobre el escenario del Miss Venezuela. cumpliendo es verdad ese sueño, ese juego de niños con Maite, mi amiga Maite y con mi adorado nuevo amigo Daniel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, Boris! Ha sido una experiencia maravillosa compartir contigo estos días. que es una, esta emoción es única, recorre fronteras, esta es la historia de un libro, con muchas páginas, escrito a pluma y cada una de ellas están llenas de historias, de triunfos y de logros de esta maravillosa familia que se llama Miss Venezuela. Historia del Miss Venezuela que tú te has encargado de seguir muy de cerca y en cualquier escenario en el mundo donde tú te paras, sé que eres nuestro más fiel admirador. Hoy me honro en ser tu amiga y me honro en ofrecerte el aplauso del poliedro de Caracas. Esto, esto tan solo es el comienzo amigos, en la próxima parte del desfile individual de las participantes y las primeras premiaciones de la noche, solo instantes y estamos de vuelta con el Miss Venezuela 2009. ¡Ya venimos! ¡Ya volvemos! ¡Vamos! ¡Vamos!